Escuche, escuche primero Momento, estamos ahorita en filmación Bueno, así que continuamos en ese fabuloso día domingo Este día domingo 17 de mayo habrá un concurso De carreras de motocicletas y también tenemos exhibición de todas las que son las motocicletas de Macesa Así que te invitamos a que nos invites en lo que es el barrio El Boulevard Las Acacias Para que sigas disfrutando de las super promociones que tendremos el día de mañana Y también tendremos muchas promociones Solamente con Macesa, motos de trabajo Recuerden que lo haremos en el municipio de Catacama Departamento del Alto, ¿verdad? Bueno, así que te invitamos para que sigas disfrutando de las super y fabulosas promociones que tendremos el día de hoy con Macesa Motos de trabajo Y con los buenos clásicos, miren Así que te invitamos para que la pases super bien Solamente con Macesa, motos de trabajo